Si pudiera bajar una estrella al cielo, vayas y cansado dos veces, yo te estoy viendo y el mío se hizo. Y si pudiera nombrar, no me sé, me voy a seguir perdiendo la ventana. ¿Qué es cierto? ¿Qué haces? No está pasando. Dime que me va a dar más huevo No soy yo Cuando me enamoró Si las nubias reían Yo puedo alirar Hacer cualquier cosa Por ser tu dueño Por ser tu dueño Responde, vamos Y si tus sueños escuchas El llanto de mi sabiduré No es verdadero Tienes sonidos de tu voz Mírale Y a veces al final Me interesa un momento Cuando me enamoró A veces te espero Cuando me enamoró Cuando me emociono Pero me enamoró Se me tiene el tiempo Me tiene el alma Huevo Sonrío Cuando me enamoró A veces te espero Cuando me enamoró Cuando me emociono Pero me enamoró Se me tiene el tiempo Me tiene el alma Cuando me emociono Sonrío Cuando me enamoró Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh